Es todo un arte retocarse entre clases. Pero para usar rímel líquido, es un asunto diferente. Firme. ¡Fue un accidente! ¡Lo siento! Bien, esto es genial. Más padre que el desmaquillador ayude. ¡Me siento fatal! ¡Oye! ¡Mira el ángulo de este borrador! ¿Por qué no lo usas? Corta la esquina del borrador. Ahora pon pega en la punta de un cotonete. Y pega ese pedazo de borrador. Déjalo secar. ¡Probemos esta cosa! Cúbrela con delineador de ojos. Y usando un espejo, estámpalo y pásalo por tu párpado. Se ve muy bien, ¿verdad? Y funciona en ambos párpados. ¿Sabrán los maquillistas de este truco? ¿Cómo se ve? ¡Está perfecto! ¿Quién diría que esta cosa era versátil? ¡Oh! ¡La noche de chicas es hoy! ¡No estoy lista para esto! No puedo salirme con la mía usando esto, ¿verdad? Veamos si consigo algo. ¡Wow! ¡Te ves picante, Bella! Pero a menos que baile salsa, este look no es correcto. Tal vez el look de una chica mala sea mejor. No soy tan genial para usar esto. Ir cómoda siempre es una buena idea. Si tienes 12 años. ¡Oye! Alguien se ve muy bien de rosa. Digno de una noche de chicas. ¡Oye! No alcanzo el cierre. No puedo usarla así. ¡Oh, vaya! Falta apoyo. ¿Te ayudamos con el cierre? Pon hilo por la base del cierre. Y lo usaremos para subirlo. ¿Ves? Eso fue bastante fácil. Un poco de hilo salvó la noche. ¡Bien hecho! ¡Clase de arte! El lugar perfecto para expresar tus sentimientos. Esto no está mal. Tengo un don para los bodegones. ¿Y mi pincel más grueso? ¡Ajá! ¡Oh, no! Mis cordones se llenaron de pintura. ¡Qué desastre! ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¿Y si pruebas esto? Así nunca se ensucian. Te enseñaré. Envuelve el cordón en dos dedos de esta forma. Luego sigue este patrón. Cuando llegues al final del cordón, mételo en medio del círculo que hiciste. Cala de él y repite al otro lado. ¡Ey! ¡Está genial! ¡Gracias! ¡Y ahora coincidimos! ¿Quién podría ser? ¿Hola? ¡Oh! ¿Para mí? ¡Muchas gracias! Apuesto a que son los pantalones que pedí por internet. Y son más bonitos que en las fotos. Mejor me los pruebo. ¿Cómo se ven? ¡Ay! ¿Por qué son tan grandes? Pensé que seguí la tabla de tallas. Puedo intentar ajustarlos yo misma. ¿Ayudará este cordón? ¡Oh, sí! Pasa el cordón por los agujeros del cinturón. Pero no por el que está justo atrás. Cuando levantes el cordón y lo aprietes, junta las puntas sueltas y átalas. ¡Cuida que apriete bien! Luego, mete el nudo en tus jeans. De hecho, haz que rodee la cintura. Ahora no puedes verlo. ¡Y tus jeans están ajustados! ¡Los ojos casi están listos! Solo falta delineador. Firme. ¿Brian? ¡Un segundo! Apresurarse al maquillarse nunca es bueno. ¡Uh! ¿Eso es una línea? Definitivamente desigual. ¿Estás ahí, Lili? ¡Un segundo! Solo voy a emparejar. ¿Casi listo? ¡Un segundo, por favor! ¿Acabará este círculo vicioso? No puedo salir así. ¿Quizás esto ayude? Ah, ¿está funcionando? No se ve uniforme. Tal vez pueda hacer lo mismo aquí. Eso está un poco mejor. Al menos son similares. Bien, ya salgo. Hola. ¿Qué le pasa a tu cara? Solo vámonos, ¿ok? ¡Vamos, Sofía! Espera, buscaré mis llaves. ¡Un refresco! ¡Vamos! ¿Agua? ¡No! Juro que están aquí. ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Por favor, Sofía! ¿En serio? ¿Por qué los bolsos de las chicas nunca tienen fondo? ¿No tienes un inodoro ahí? ¡Sí! Sabía que las encontraría. ¡Ay, no! Parece que ya no hay prisa. ¡Esto es tan vergonzoso! ¡Vaya, algo no está bien! ¿Mi sostén se encogió? ¿Qué está pasando? Algo me perfora la piel. ¡Se acabó! Solo pido comodidad. ¡Tú eres el culpable! ¡Esos alambres sí que duelen! ¿Tengo algo que ayude? ¿Una curita? ¿Tal vez? Veamos. Primero debo quitarme esta cosa. ¡Ah, perfecto! Si tu sostén tiene un alambre molesto, no debes comprar otro. Corta una curita en forma de triángulo. Y quítale el papel. Pégala al agujero y cubre bien el alambre. ¡Ya no volverá a molestarte! ¿Y si lo probamos? ¡Ah, qué alivio! Muero de hambre. ¡Ups! Casi lo olvido. Pero no hay botes de basura. Lo dejaré aquí mientras como. Bien, que comience la función. Cielos, ¡qué delicia! ¿Te acompaño, Kevin? ¡Oh, no! ¡Vela va a matarme! Ah, te sentaste en algo. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Guácala! Tal vez no se dé cuenta. ¿Quién dejó un chicle aquí? No puedo quitarlo. Lo siento, Bella. Oye. ¿Me das un hielo? Ya regreso. Si te sientas en goma de mascar, pon un hielo encima. Deja que se derrita en el lugar. Pasado un rato, podrás sacarla tú mismo. ¡Ah! Como nuevo. Oye, la quitaste. Aquí no pasó nada. Te salvaste esta vez, Kevin. ¿Quieres mi otra hamburguesa? Yajes. ¿Quiénes? 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 Esquごosión. Gracias por ver el video.